¿Cómo te deja este partido, las emociones de este partido? Creo que muy feliz y contento, primeramente por el esfuerzo que hicimos para sacar un resultado positivo. Gracias a Dios se nos dio la victoria, me tocó marcar ahora, me encontré con el gol en este partido y creo que es importantísimo en lo grupal y en lo personal para todos. Creo que llevarnos unos tres puntos que son muy valiosos de visita para nosotros. Tu primer gol en la Liga MX, ¿cómo lo sentiste y cómo lo viviste? Creo que es algo que lo estás esperando, lo estás trabajando y es un momento muy lindo para todo jugador. Creo que empezar marcando, creo que ya había cumplido dos años, creo que no había marcado un gol, pero gracias a Dios se me dio en este partido y pude marcar un gol. En lo personal vive ese momento muy bueno. ¿Cuál ha sido la clave de esta adaptación del pueblo mexicano? Pues creo que el trabajo constante, la familia que siempre está ahí apoyando, los compañeros que están poniendo su confianza en cada uno de nosotros para que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial también. ¿Qué viene para Santos en el cierre de las pasas regulares? Creo que es algo muy importante, creo. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte para conseguir la alegría de nuestra afición y para que ellos estén tranquilos en casa y cuando puedan ir al estadio, creo que le daremos esa alegría de ser uno.